Juntos, cantar hasta quedar afónico, viviendo juntos, parejas que intervienen juntos, un día entre dos, parece mucho más que un día juntos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estás junto a mí, juntos café, para todos fumando, para dos fumando, un cigarrillo a medias, juntos cualquier situación de broma entre las cosas.